En particular, 21 de junio, el tema del yoga. Sí, señor, porque estamos hablando de que es el Día Internacional del Yoga y para ello hemos convocado a Daniela Eberle, profe de este tema, quien gentilmente se ha acercado hasta aquí. Daniela, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, feliz día para vos, para toda la gente que realiza la profesión. Recién lo comentábamos fuera de cámara, es una actividad que está en auge, ¿no? Como que fue ganando en participantes, en gente que se fue sumando, tanto dando clases como siendo alumnos. Comentame un poco cómo ha sido este furor aquí en Crespo, sobre todo las cosas son las zonas. Sí, yo creo que hace aproximadamente 11 años que estoy dando clases y antes se veía un poco menos, era como algo más místico, por así decirlo, y con el tiempo se fue haciendo más popular, fue saliendo, como te venía comentando, en películas, en tele, y ahora hoy en día es una actividad que mucha gente hace y que también se suma al público masculino, no solo lo femenino. Vos hace 11 años, ¿no? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para hacer la actividad o para practicarla? Y bueno, ahora para enseñarla. Me llamó la atención el autodescubrimiento, el ir hacia uno mismo y poder ver cosas que en lo cotidiano no vemos, sobre todo lo que tenga que ver con lo emocional y lo mental. Me decías que vos tenés tu local, aquí en la parte céntrica de Crespo, frente a la clínica. Sí, frente a la clínica. Y bueno, allí tenés gente que acude. ¿Cuáles son las demandas de la gente, digo, del que va a la clase de yoga? ¿Pasa por lo físico? ¿Te comenta que tiene por allí necesidad de liberar un poco su pesadez mental, por decirlo así, escapar de la rutina? ¿Cuáles son por ahí los argumentos que te van contando ellos? Es una pregunta muy interesante porque la mayoría de las personas empiezan por una cuestión física, pero también hay personas que llegan por ansiedad, por estrés, por cansancio de lo cotidiano. Y lo bueno de la disciplina es que si bien el alumno ingresa por lo físico, por posturas o un trabajo físico, termina descubriendo en algún momento que hay algo más, que la disciplina te brinda algo más y ese algo más es el poder escucharte y apagar todo el resto que uno tiene, todos los sonidos externos que uno tiene en la rutina diaria. Entonces cuando empiezan a autoconocerse, empiezan a encontrar otro camino, más allá de lo físico que es otro, se lo brinda siempre. Sí, sí. ¿Y notás eso precisamente cuando una persona se descubre a sí misma, se conecta consigo misma? ¿Lo notás en el día a día con los que van precisamente a tu lugar de trabajo? ¿Te comentan ellos que les sirve, que les facilita algunas tareas, que les sirven hasta acá para comprender algunas cuestiones? Sí, yo lo observo y lo noto a veces por comentarios y a veces por observación. Hay personas que les cuesta más, pues son muy mentales, y hay personas que les cuesta menos, pero creo que el desafío es no solamente hacer la práctica física, sino que poder llevar esa práctica a la vida cotidiana. Que en Oriente, en India, que es de donde viene la disciplina, para ellos es totalmente natural vivir en ese estado. Entonces, una vez uno de mis profesores me dijo esto que me resonó mucho y decía que la verdadera práctica empezaba en el momento en que llevemos acá en Occidente a nuestras rutinas, porque no es tan fácil estar en un estado de quietud y de paciencia como suelen estar en otros lados. Claro, claro. Decías que hace 11 años estás con esto, y fue en ese tiempo que llega el yoga a esta parte del país, a esta parte de la provincia específicamente, ¿hacia dónde nos tenemos que remontar más o menos en el tiempo para decir a partir de aquí el yoga empieza a hacerse conocer en Argentina? No, hace mucha cantidad, más de años. En 2014 se declaró desde la ONU como el 21 de junio, Día Internacional del Yoga, pero el yoga remonta hace miles de años atrás. Pero te digo, en nuestro país cuando comienza a conocerse, hacer una actividad atractiva, recurrente para muchos, ¿estamos hablando también de mucho tiempo atrás, de muchas décadas atrás también? Sí, viene de muchas décadas atrás y se va siendo conocido de a poco. Yo venía pensando justamente eso y decía, bueno, yo vengo hace 11 años, pero conozco personas que daban antes que yo, entonces siento que viene de unos cuantos años. Lo que pasa es que la gente no se abría mucho a la práctica. Desconocía, entonces tampoco es algo que se animaba quizás a probar y cuando se van involucrando y van conociendo lo que realmente trata, es como que ahí está el desafío. Claro. ¿Chicos lo pueden practicar o a partir de qué edad lo practican? A partir de los dos años tranquilamente lo pueden practicar. No hay un límite de edad, es de los dos años hasta adultos mayores. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, se puede... Es muy importante para las embarazadas, digo, también. Es importante porque trabaja mucho lo físico, siempre lo trabaja, pero también acompaña el proceso desde un lugar emocional y desde lo mental. Las embarazadas lo pueden practicar hasta la última semana de embarazo y no tienen ninguna contraindicación, siempre y cuando el médico avale y diga, sí, lo puede hacer. Dani, transmitís serenidad, tranquilidad. ¿Te ayuda también a actuar la filosofía del yoga ante ciertos problemas de la vida que te presenta a diario? Digo, la filosofía, sí, que comprendés, que aprendés, ¿te ayuda a pararte desde una perspectiva distinta a lo normal, digámoslo así? Sí ayuda, pero creo que es un desafío y es una práctica constante. Tenemos muchos estresores, es como... Tuve la posibilidad de viajar a India hace dos años y la vida allá es totalmente distinta y ves que hay paciencia, que no hay peleas, que no hay... O sea, es totalmente distinta acá. Entonces, traer eso a Occidente y a una casa donde uno tiene hijos, trabajo, miles de cosas que hacer, es lo más difícil. Pero por eso te decía, ahí creo que está el aprendizaje, el poder trasladar eso a la vida diaria. A veces, en mi caso, lo pongo como ejemplo, vengo un día y voy súper bien y después al otro día digo, uy, me tira pata. Pero no importa, la vuelvo a intentar. Y es como una práctica que se va haciendo un hábito. Y creo que es lo más sano, es algo de lo que más salud te genera la práctica del yoga. Hablamos contigo y, bueno, también vemos las distintas posturas, distintas posiciones. Imagino que cada una de ellas debe tener un nombre en particular. ¿Cómo comienza la práctica física de una persona? Bueno, para lograr estos ejercicios, que vemos por allí algunas figuras, son complicadas a simple vista cuando uno recién arranca, ¿no? Obviamente, imagino que debe ser todo muy gradual y progresivo, como cualquier otra actividad física. Sí, la práctica de yoga es como que no se necesita tener experiencia previa. Y lo que siempre focalizo en las prácticas es que cada uno respete los tiempos de su cuerpo. Entonces, si bien el profe guía una práctica o una clase, siempre hay adaptaciones, por si alguien no lo puede hacer, ya sea por una patología o algún otro impedimento. Y siempre menciono esto de, bueno, si siento que no puedo, pauso y después sigo. Y ahí viene también un poco el tema de dejar el ego de lado, que también es algo que tenemos muy inculcado. Entonces, como que no doy más, pero el de al lado sigue, entonces yo sigo. Entonces, como decir, bueno, a ver, no estoy pudiendo seguir, paro, no importa que el resto siga, y después vuelvo. Y eso hace que la práctica cada vez sea distinta, porque yo el lunes no voy a llegar igual que el miércoles. Tanto en lo físico como en lo emocional. Pasan muchas cosas del lunes al miércoles. Entonces, el cuerpo responde también de otra manera. Y aprender a aceptar eso con compasión y sin juzgarse es un gran aprendizaje. Marcábamos antes de arrancar la entrevista fuera de cámara las diferencias y similitudes que puede haber con el tema de Pilates. Y vos me decías también el hecho de que en Pilates por ahí conversan entre sí en lo que tiene que ver con la parte grupal. Aquí en yoga hay un guía, una guía, una profe, y los demás van siguiendo los ejercicios. ¿Va por ahí el camino, digo? Sí, siempre digo, en lo físico es muy similar al Pilates. He practicado Pilates, me gusta también el método. Bien. Con la diferencia que en la práctica de yoga el que guía es el profe y el resto del grupo por lo general permanece en silencio. Claro. Entonces, entran al salón y saben que es ahora, están solos con ellos mismos en su mat o en su esterilla. Sí. Y también es todo un desafío porque estamos acostumbrados al ruido. Claro. A la conversación constante, a no evitar el silencio. A veces es incómodo evitar el silencio y también es un aprendizaje. Entonces, creo que ese es el mayor desafío del alumno, de aprender a estar con él mismo, es ahora en silencio y con el millón de pensamientos que le debe pasar durante ese tiempo y no poder conversarlo. Entonces, creo que es una gestión que el alumno aprende a hacer y eso lo puede trasladar a la vida cotidiana y ayuda mucho a bajar los niveles de estrés, sobre todo. Claro, sobre todas las cosas, exactamente. Entonces, ¿cuánto demanda la práctica del yoga semanalmente? ¿Cuántos son los encuentros? Por allí, en la parte de gimnasio, si uno tiene que hacer pesas o algún ejercicio, te dicen, bueno, cuatro veces a la semana, una horita, menos de una horita, tres veces a la semana. ¿Cómo es la rutina en cuanto a lo que es yoga? Eso varía, depende de la disciplina, depende, hay muchos estilos de yoga. Bien. Si viene alguien y me pregunta, por recomendación le diría dos veces a la semana, estaría bueno. Si no pueden, y bueno, pueden una, genial también. ¿Una hora más o menos? Una hora más o menos. Así que si no pueden dos, una hora también está bien, porque entre no hacer y hacer una hora, pero ya hay otras prácticas, otras disciplinas, como la estanga, que necesita dos prácticas semanales sí o sí. Y de ahí para arriba. Pero eso se va viendo con el alumno y qué es lo que va a buscar. Entonces depende de lo que esté buscando, es el estilo que se le ofrece. Dijiste distintos tipos de yoga. A ver, ¿cuáles son los tipos de yoga que hay y qué características tiene cada uno? El tradicional es el jata yoga. Es el yoga de donde nace todo el resto. Está el yoga integral, el ashtanga yoga, el yoga vinyasa, el aero, el yoga prenatal, el yoga con niños, el jata y el integral son muy similares. El ashtanga lleva más requerimiento físico, es una actividad de mucha exigencia física. El de los niños tiene la especialidad de que trabajamos con niños. Y el vinyasa es similar al jata, pero son todo el tiempo rutinas del movimiento. Combinando movimiento y respiración, porque en toda la práctica de yoga se trata de llevar la concientización a la respiración. Bien, bien. Me decías, dentro de las características que tienen, varía la parte de los ejercicios, ¿cuáles son por allí las diferencias como para tener en cuenta qué es uno y qué es otro? ¿Va por ahí la diferencia o por otras cosas? La diferencia va en la exigencia física, que como te mencioné anteriormente, no importa la exigencia física si no importa respetar el tiempo del cuerpo. Uno puede hacer una clase de mucha exigencia física, pero respetando su propio ritmo. No es lo mismo que hacer una clase de mucha intensidad, no respetar y terminar lastimando el cuerpo. Y la diferencia está sobre todo si el alumno quiere ir a algo más exigente o quiere ir a una clase física que trabaje el cuerpo, pero que también tenga más pausas. Y es otro tiempo, es otro ritmo, es más lento. Los beneficios son los mismos. Se trata de que la persona pueda coordinar el movimiento con la respiración. Siempre la respiración es por nariz. Muchas veces no estamos tampoco acostumbrados a darnos cuenta de que estamos respirando. Es como que lo hacemos de manera automática y en cambio cuando nos damos cuenta es decir, uy, estoy respirando. Por ahí es como una manera de, una práctica, porque vamos por la vida sin darnos cuenta que estamos respirando porque la mente siempre va del pasado hacia el futuro. Y la respiración es lo único que está en el presente. Entonces cada vez que la mente se va, cuando vos la traes a la respiración decís, estoy acá. Y vamos a ir a un ejemplo básico. Estoy lavando los platos y pienso qué voy a hacer mañana. Y decís, ay no, estoy lavando los platos, respiro y estoy acá. Y disfrutás lo que estás haciendo porque si no, estás haciendo una cosa y estás pensando en 10 cosas más. Pasa cada rato. Y entonces no disfrutás en definitiva lo que estás haciendo. Claro, claro. Dani, en la clase, más allá de los ejercicios, las posturas, vos le vas marcando estos mensajes, le vas bajando a la persona algunas cualidades o aspectos a tener en cuenta. Digo, ¿cómo se pasa el concepto, la concepción que vos tenés para con el alumno que está haciendo la práctica? Yo creo que más que teoría, por así decirlo, es algo que el maestro le transmite al alumno. Con cierto ejemplo, vos se lo transmitís. Entonces, es como todo. Creo que más que decir las cosas, como los niños, en vez de estar diciéndole las cosas, los niños aprenden más por lo que observan. Entonces, pasa mucho más por ahí que por lo que uno le puede estar diciendo. Pero en una meditación o en alguna práctica, uno va tirando ciertas palabras específicas que los hagan como ir hacia adentro y decir, ah, no había prestado atención a esto. Entonces, ahí es donde empieza ese autodescubrimiento. Claro. Y siempre digo, el yoga es un camino de ida. Es algo donde vos empezás y empezás a ver cosas que no estabas viendo de vos mismo. Sí. Una vez de ahí, no volvés para atrás. De ahí siempre vas para adelante. Si no, te quedás ahí, pero no es que volvés para atrás. Lo que ya viste no lo podés dejar de ver. Claro, claro, claro. Se entiende. ¿Ha pasado que chicos o alumnos tuyos han pasado a ser también docentes, maestros o no? Yo no estoy dando, yo no doy formaciones. Si he tenido alumnos que en base a ser alumnos les han servido las clases y las prácticas y se han formado. Eso sí ha pasado. Dani, bueno, te agradecemos la visita. Me decías fuera de cámara que por allí no dabas para hablar tanto por estos temas. O en este contexto, ¿no? Realmente. Pero ha sido una charla que ha sido y ha resultado llevadera para indagar un poquito más en temas, en estas disciplinas que por ahí uno desconoce en lo absoluto. Y bienvenido sea esta posibilidad como para, bueno, informar, comentarles, que la gente también lo tenga en cuenta y por allí diga, mira, está bueno, me voy a dar una vuelta por yoga. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitar. Bien. Gracias.